Ok, se supone que estamos en directo, gente, voy a poner la portada Gente, espérenme que voy a hacer la portada, la voy a crear en gamba rápidamente Espérenme, por favor Sí, estoy en directo Por cierto, gente, ya tengo un cabrón así super tryhard Así que no vamos a ir nada lagueado Ok Por cierto, los que acaban de entrar, bueno, han entrado todavía, pero cuando entren, quiero decir que ahorita se va a unir Solamente espérenlo como 20 minutos, algo así, así que tranquilidad Mientras vamos a jugar un poco partiditas de solitario Y esperemos nos vaya bien, la verdad Así que bueno, vamos a darle, vamos, no, no, no le voy a dar, bueno, sí, le vamos a darle, listo Voy a poner, eh, jugando con, ajá Necesito evitar la foto, gente, espérenme, espérenme, guachinis Por favor Ok, entonces, vamos a poner esto, esto aquí, esto aquí, ok, ya Entonces lo único que tengo que hacer ahora es a sube, blablabla, esto Saludio 3, 10, 7, 0, 5 Me sale esto, pongo imágenes Me sale esto, que es lo que yo quiero Ok, ahora le ponemos copiar imagen Me sale esto, nos damos aquí, le damos CTRL-V Le damos CTRL-V Ahora lo que necesito es, eh, yo Me voy a hacer esto aquí, que es, eh, yo Básicamente, OMX OEMX Imágenes Por cierto, si no han visto la realidad en un minuto, vayan, se lo voy a ver, lo dejaré en la descripción de este directo después La verdad, todavía no puedo poner la portada, así que solamente vamos a jugar esta parte y luego ya la vamos a poner Y vamos a caer en Southie Towers Southie Towers Perdón por todo, gente, mañana va a haber directo, video, directo, no Muchos directos, no, ok Bueno, son buenos obviamente, pero tampoco tengo todo el tiempo del mundo Entonces, vamos a hacer directo ahorita Ahorita son las, eh, las 8, las 8 Así que, vamos a hacer, voy a hacer directo como una horita Y vamos a caer en Southie Towers, espero no morir La verdad, sí espero morir para hacer la portada rápido Digo que Ok, vamos a agarrar esta foto Vamos a copiarla, control, copy Bueno, control, c Control, c Control, v Ah, que acabo de poner otra vez esta foto ¡Viva! Let's go Thank you everybody for looking at this video that I'm doing Well, this direct that I'm doing today Ok, como pueden ver ya vamos a 50 de ping O sea, vamos re bien Si no estuviera en directo, porque el directo obviamente jala internet Tendría como... Eh, 30 de ping Que estaba viendo hace rato Así que, let's go Ok, veo que no tenemos arma y me están bombardeando Oh, sí, me están bombardeando Oyee, un arma no puede ser, ningún arma Ok, va a subir Y yo me voy, adiós, buenos días Dime que esto es un arma No es un arma, adiós Ok, vamos Ahí vamos a la tierra Adiós, buenos días Necesito un arma ¡Corre! Esperamos que aquí haya un arma Porque como no haya un arma Eh, no sé cómo vamos a agarrar un arma Bien Ahora solamente pediría un escudito Y nos vamos a por el tipo No es que, no, no bad Ya viene un tipo Está más asociado conmigo Uy A subir Picaxlamos aquí Me está bombardeando otra vez No sé cuánto se van a detener a este tipo Ahorita va a romper ahí Lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente Ok Ok, ya rompes o qué ¡Rompes! Ay, yo rompo por ti Porque se ve que eres un video Medio Ah, ya viene por acá Bueno Eh, casi me mata Se habla que casi me mata Lo matamos Son unas chicas zombies Vamos a ponernos aquí Subimos de nivel Let's go Mientras me voy a hacer Me voy a cober Mientras me cubre Voy a hacer la portada Como ya les dije Vamos a hacer esto Copiar imagen Hacemos así Control V Y hacemos No gracias No me sirve La verdad Acabamos de Hondirnos en la arena Espérenme gente Ya voy a hacerlo rápido Wow Hacemos así Oemxie, oemxie, oemxie Youtube Youtube ¿Por qué me sale ¿Por qué me sale Lexi Youtube? Se da igual Pero aunque no me esté Moviendo gente Pero ahorita lo De hecho ya me voy a poner Se hizo Ok Ya vamos Ok, vamos a Poner esto aquí La escopeta Necesitamos lo de acá Espero que si pueda Si haya algo Por cierto Los que venga Hayan entrado ahorita Voy a poner de uno Pero bueno Les voy diciendo Ehm Samuel Samuel No voy a decir 35 Ahorita se va a poner Solo Esperen Ok No hay ninis Hay un artón Que No me puedo cagar Es como Un tipo Porque Tengo que Hablar Es un tipo De cinco O 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 Por quererlo Matará Pico Espera Bot Vamos a escondernos Aquí Vamos a hacer Esto 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 Necesito curas Pero Right now Uy Hay gente Vamos a subir Uy Esa 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 Me gusta Llamas Esta Realmente Está Muy Padre Hacía Lo que Quería Antes Ah Mira Hay una Poción Grande Aquí Tengo Esto Nos Curamos Nos Seguimos Curando Otra Vez Nos Curamos Escucho Como Sube El Tipo Espero No Venga Por Mí Hola Está Veniendo Por Mí No Me Diga Que Eso Solo Quiero Curarme Déjame Ok Me Voy A Curar Con Este Me Voy A Al Camión De La Vida Y Los Voy A Esperar Allá Adiós ¿Te imaginas Que le meto Un Noscop? Nada Si metes Un Noscop Eh Yo No Sé Ok Vamos A ver Si le Podemos Meter No Es No Paso Este Está Somando Mucho La Cabeza Le Puedo Volar La Cabeza Mírala 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 Ahí Vamos Disparar La Verdad Pero Al Final No Puede Ser Como No Le Dice Vale Tranquilo Este Tipo Está Mediendo Porque Se ve Que Tiene Sniper No Hubiera Arriesgado Yo Si Fuera Él A ver 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 Que No hay Nada Bueno No Si hay Pero No No Viene Así Que Vamos A Agarrar Este Que Se Ya Aquí Lo Agarramos Nos dan Splashes I Like Nos curamos Vamos A agarrar El Conflote De Aquí Arriba Tu 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 Un Un Plastic Y Ya Pude Ir A Enfrentarme A Él Ya Viene De Por Si Ya Me hace Falta Viene Un carro Otro Que Creo Que Es Lo De Antes Se Está Curando Con Este O Aquí Pero O O No 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 Deja De Correr Ahí Viene El Otro Acá Estaba Crack Oh La Que Le Acabo De Hacer Vamos A Hacer Así Vamos A Recargar Sniper A Ver Si Le Damos Un Nose Cove Viene Una Lancha Al Fondo Ya Te Asomas O Te Vas A Quedar A La Partida Tienes Que Salir Yo Que Tú Salía Eh No Creo Que Estés En Desencarro Si Ahí Estamos De Hola Eh Hola FVI Estoy hablando Con Ustedes Y Quiero Reportar Un Problema Que Se Llama Arreglen Su Juego Por Favor Porque más buggeado no puede estar ¿Cómo me morí? ¡En esa cosa! O sea, agarré la cama elástica Me tiré, me morí Con el Efecto ese que te hace saltar más alto Y sobrevivir a caída Y es que yo no entiendo si este juego puede Empeorar, la verdad Este juego ya está más muerto Bueno, ya estoy haciendo La miniatura, tranquilos, ¿entés? Vamos a poner esto aquí Por acá Vamos a agregar unos elementos Como, como, como El fondo lo voy a poner El filtro Efecto, efecta Efecto, efecta, efecta Efecto Ok, esto me sirve, la verdad Esto lo pongo así Me voy a tirar En el mismo lugar Vamos a agregar el sutil Vamos a poner Por fin de vuelta De vuelta Ok, ya nos vamos a tirar Vamos a ir a Salty Tower Oh yeah Oh yeah Vamos a hacer esta letra más chiquita 24 Podría estar bien Un poco más grande 56 Una de vuelta Y yo diría Que ya estaría La, la, esta Solamente tengo que Descargarla Descargamos Se está descargando Nos tenemos aquí Ya vamos a caer Tranquilamente Eh Esperemos ganar Esta partida Porque no he Creo que no he ganado Ningún Ah, que ya cayó Quinto aquí Ah no, es que esta puerta Siempre está rota Wow Ok, vamos a agarrar esto Esto, esto, esto Como me vende esa persona Y me mate con un arma Eh, predicción Ojo Ok, necesito hacer algo Vamos a incendiar esto Carre Casi me da Se va a morir ¿Cuánto se va a morir? ¿Cuánto? No, el copyright No, es que Eso me explota el carro Timmy Ayuda Corre No, me quedé bugeado ¿Qué es eso? No sé No quería de pescar Eh, quería un arma Pero me sirve Ok Ok Eh, vamos A agarrar un arma Una P90 Bueno, aquí hay un súper rico Y creo que sí No, me sirve La verdad Me sirve Esperemos nos toque algún Fishi así de 50 Para que me pueda curar al 100% Porque tenía que hablar No sé Eh, normalmente siempre hay gente ahí Aunque probablemente ya se fueron Y ya lo inserí Nadie cayó en la torre del reloj Abandonadísima O tal vez si cayeron Ah, mira Justo lo digo Y la rompen Vamos a ver quién está ahí abajo Porque alguien la tuvo que romper Algo anda mal Ok, si está aquí Pero qué es looteando Pero Oye, 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 oye Oye Yo creí que el PlayStation 5 Tenía ahí Pero al parecer No vamos a romper esto Vamos a agarrar la escopeta Vamos a ir a por él Y vamos a hacer La jugada del año Eh, ponemos por acá Si no me entienden Acabo de decir Este tipo está muerto Es broma No sé más que inglés y español Así que por favor No me obliguen a hablar En francés Ok, nos quedamos por acá Agarra No, 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 no Este tipo me va a venir por atrás ¿Será tan rata? No, no lo es Pero Uy, estaba tocado Ok Está guay Oye, crata ¿A dónde vas? Yo quería jugar contigo ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Ay, se está quedando con los splashes, rata Deja de correr Ay, Dios mío Odio a la gente Que no para de correr Como yo digo que Bueno, obviamente Cuando tienes poca vida No puedes ir a enfrentarle Así como si nada Así que pues Yo no lo juzgo tanto Un poco así La verdad ¿Qué? Ok, ya Ya vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a concentración Concentración Vamos a romperle aquí Muertísimo, bien Ok, ahora necesitamos La escopeta Ya la tengo Esto me lo tomo Me llevo esto Nos curamos aquí Tiramos esto Acomodamos esto Ojo que se viene la remontada Mientras voy a ir poniendo La miniatura La gente Tiempo Ahorita me informan Me informan Así como si tuviera 30 personas A mi lado Curiéndome Ok Me informan No es cierto Ok, ya Que ya 17.05 Se va a unir Ojo Ojito Se puede venir Voy a editar a esta gente Y voy a poner la miniatura Que con esa miniatura ¿Quién se va a meter? ¿Quién se va a meter? Hay un viewer Muchísimas gracias A todos los que están viendo A todos Lo digo Como si hubiera 20.000 personas Ok Perdón por darme cuadrado Como ya les dije Solamente no es esto Poner Programar Ya está Subir miniatura Lo hago Eh Hola Pero Ah es un pdf Con razón Descargas ¿Qué son las descargas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Documentos No hay Entonces ¿Por qué no se descarga? ¿Qué es esto? Hola Pero si lo tengo Ah ok Creo que ya sé cómo A ver si puedo hacer esto ¿No? El archivo No es una imagen Ah ya Es un video Cerebot Esto es una imagen ¿Qué dices? Ah Es que es una Muy grande Ah Ok Bueno Luego voy a poner la miniatura Y yo vamos a dejarnos ver rodeos Después la pongo Vamos a intentar matar a más gente Porque Que soy una ccd No Que no No escucharon eso de mí Ok El punto cero está rompiéndose O sea Cuando eso explote Todos nos vamos a morir Como en el evento De la temporada 10 Cuando se explotó el punto cero Y todo se borró Prácticamente De la paz de la tierra Llegó este capítulo El capítulo número 2 No puede ser Antes era muy bueno Con el sniper Ya me volví malito Malito Con el sniper Soy malito Ok Vamos a ver si le metemos Un escope Escope Pum Sorry No me No me llegó Ojo Jumpai Let's go Bros Ok Entonces Él está En la cuenta Esta de Samudio Obviamente En la cuenta Me va a soltar Hola Hola ¿Qué hacen? Samudio Estás ahí Samudio Samudio Estás ahí Samudio Samudio Estás ahí Uh Me sirven Buscanme Satis Hola Samudio Ahí hay alguien Con snickers Digo con No Justo saltó ¿Y esos hacks? Que te esperes Estoy en una partida Y no he ganado nunca En mi vida O sea Estoy grabando Bueno muerto Ve mi partida Ve mi partida ¿Quieres jugar Creativo? Vaya No puede ser Te voy a destrasar Y luego vas a decir Que no Que yo estoy En el P5 No hay que jugar Duo Ok ya Voy a agarrar esto Voy a comerme Esto Aunque realmente No tiene sentido Ok Espérame Sam No te escucho Te voy a subir El volumen Puede porque No sé porque Está bien bajo Ok Y esto Mic Esto no es Sound Control Speaker Ah es que estoy Ah What Ah ya me acorde Le bajé volumen Desde Fortnite Voy chat Aquí está el 100% Y esos hacks Ok Bueno Vamos a ver Ah no Ya sé que Cerebot Ah que tengo Uno de pila En el control Me voy a quedar Aquí metido Voy por el cargador Que está aquí Y seguimos Gente Tranquilidad Ya me voy a salir Estoy conectándole Para que no se Me acabe la pila En mitad del directo Imagínate que Me queda uno Justo le voy a meter El snip Con el control La verdad es que Eso no podía pasar Ni aunque lo intente Como pueden ver ahí Nos vamos a meter Y luego vamos a hacer Esto aquí Esto Lo borramos Lo borramos Lo borramos Esto sí Ahí está Ok va Nos venimos para acá No me gusta estar Tan cerca de la pantalla Porque como es muy grande No se ve casi nada Uh Ahí me huele Que hay personas Lo huelo Lo huelo De hecho Sí había Pero en un lugar Que no era lo que yo decía Ojo y le doy Un espasmo Oh Es mi paso Que acabo de meter Es mi paso Que te acabo de meter No No sirvió La verdad ya no sirvió Esta cosa Antes sirvió Ah Que Se fue para allá O es otro Ok Vamos a ir por él ¿Estás visionando Mi partida? No Ah ¿Estás viendo El directo? ¿No voy a dejar Mi directo? No Me voy a dejar Sin andar Por si De ahí No tengo Ok Vamos a notar A este man Bueno Te la resumo Estoy bajo la arena Estoy persiguiendo A un tipo Ni sabe que estoy aquí Se está yendo Como si nada Ya se dio cuenta Que estoy Y le acabo de meter Un escopetazo de 100 Está intentando correr No puede Porque está medio Medio Hacemos así Y se va Al infinito Y más allá ¿Qué pasó? La gana Rapidito Sí Yo creo que sí Me quedan 30 personas Ay Ser Ah no Si estoy Le dije La madera Bueno La piedra Ok Estoy en Gas and Group Se llama Este lugar ¿Por qué? Epic Games Por favor Eligen mejor Como se vayan A llamar Tus lugares Antes de hacerlos Ahí se supone Que debería haber Alguien La tormenta Está lejos Digo En la zona Pero nosotros Vamos a llegar Porque somos Buenísimos Ok Vamos a llegar Aquí arribita No voy lag Pero parece que sí Porque me estoy Burgeando En esta piedrita Qué bonito Es cuando nunca Tienes lag Esto es bueno Esto es para Así Gente Entiendan Por favor Este tipo Si es bueno Si me mata No me va a sorprender El anterior Si me mataba Si me sorprende Veo No era malo El anterior Pero no era tan bueno Prácticamente Estamos así Vamos por acá Agarramos esta piedrita Que me faltan Ah no Yo diría Me faltan más Que lo tengo Un chorro Hay una fogadita Que va a avivar Vamos a actuar Me preocupas Me preocupas La tormenta Me preocupa Como tú Me lo maté Bien 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 Nos vamos Este coso Y nos vamos Que nos vamos Encendemos Tapogata No tengo madera Bueno Lo bueno es que Sí me está Me está dejando La misma vida Ok 3 2 1 Corre No creo que Voy a morir Creo que este Es el fin Del hombre araña Sí Creo que este Va a ser el fin Del hombre araña 20 19 No Hay alguien Aquí O sea Sí sobreviví La verdad Estoy muy agradecido La verdad Se va por allá Como me muera Si me moría De esa caída Me salió Qué bonito Qué bonito Qué hermoso Qué Me agradecido Ok Vamos a acordarnos Con este medkit Y vamos a matar A los de allá Vamos a ir por ese drop De allá Porque creo que tengo misión La verdad Que las misiones Dan igual Porque no tengo El pase de batalla Así que no me interesa Mucho Y bueno Ahí hay uno Casi le meto En este caso Y no se voy a ir a correr Ah No quiero bailar Ay Esto que me choca De esto Casi le meto Es mi paso Bueno Muerto de una bala Estaba 1HP O sea 1HP HP Qué susto Me acabas de meter Cómo se escucha En el directo Seguramente Cuántos tipos Te quedan 8 Ay Me quiere entrar A mi box Este tipo No ves que estoy Contraelo Estoy contrando Y me mata Ah es que tenía Una S En G Alejandaria Ok Understanding Samuel No te escuchaste Nada Estaba en la Mantalla de carga Lo puedes decir Otra vez Pues que vayan A suscribirse A Kale En su canal De YouTube Si ustedes lo están Y también Que vayan A su Perfil De Instagram Y lo sigan Porque ahí Sube sus historias Todos los días De sus Directos OEMXYGAMES Así es mi Instagram OEMXYGAMES Todo junto Y después Ya Nos vamos De hecho Tú eres El líder Samuel Yo creí Que vas a llegar Más Trajard Ay Es broma Ok ¿Qué va a ser Free? Esto va a ser Free Aunque me da Un poco igual Esto va a ser Free Del pase De batalla Esto creo Que tiene Copyright Esto Me gusta Y me sirve Y es del pase De batalla Digo es gratis Así que me sirven Esto Oh Esta mochila La necesito Está bien Trajard Esto es gratis Igual Ahí voy Esta camuflaja Está muy padre Y es gratis Esto va a ir Es gratis La verdad No me importa Nada Y estos zapabitos Que también Son gratis Me sirven Me sirven Este baile Creo que tiene El copyright Así que no Es que en toda Lo conocen Vayan a mi Instagram Y ahí Lo conocerán Prácticamente Era mi foto De perfil Ok Vamos a un 1v1 No, no Vamos a un Boxfight Songwars Boxfight Songwars Vení Guachini No te ha cargado Samu Voy a avisar Ahora que me acuerdo Voy a avisar en Instagram Que estoy en directo No Que no Lo voy a hacer Lo tenía que hacer Antes Samuel Hay 80 segundos Para unirte Así que unete A ver ¿Tienes la de en el Central? Eh No No tenía Es un milagro Bueno Ya voy a hacer El story ¿Tiempo? Vamos a por ahí Ya estoy unido Ahora si ¿A dónde vamos? Espera Que no enfoca Ahí está Espérate Gente Estamos En directo Con el Famosísimo Samudio 10705 Que dejó YouTube Por favor No le insistan Que suba videos No lo volverá a hacer Pero bueno Aquí nos acompaña En un directo Y Eso es todo Gente Estamos En Ahí está Me voy Te voy a mencionar Vamos a mencionar A Samudio Ahí estamos Ahí estamos Enviar a Mi historia Enviamos No me mates Por favor Ratita Ahí estamos Ahora Sí Ya balique Ya balique Ah Esto no es mío Ah no puede Hitar Y 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 Solo te quería matar a pico Te quería matar a pico Para humillar Digo que Hace uno de vida Ah sí Y te quería matar a pico Ah por cierto Gente No lo dije Pero mañana Se va a venir Video de Ratchet & Clank Así que muy atentos Muy atentos Si veo que este video Llega a 5 likes O 3 No sé cuánto A qué meta le voy a poner Vamos a seguir con la aventura ¿Qué? La de Ratchet & Clank O sea Voy a jugar En la cuenta de MC Por eso no le das Ratchet & Clank ¿Hago un de qué? O sea Ahorita es momento de forma Concentrada Se guarda Ya sé No se acaba de dar la bala y yo soy el temple No sé Si te ve De hecho fue mi culpa que tú murieras No te escucho casi Por cierto De hecho Creo que te escucho más así porque te escucho afuera de forma que en el micrófono de forma Gente Si están dispuestos háganme un Draw My Life Digo que ¿Te imaginas que me voy a tener un Draw My Life? No creo Es muy difícil No creo porque nadie sabe qué es sobre tu vida por su madre Ya sé Pero cuando Pues imagínate cuando vaya subiendo Cuando tenga mil suscriptores Voy a hacer No 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 Si es que llego Ojalá Si Suscríbanse para apoyar y compartanlo Si llego a los 100.000 suscriptores Voy a hacer un 50 cosas de mi Algo así Y voy a tardar como 5 años en llegar a eso seguramente Así que Me dejaste morir Nadie está viendo el texto Pero se va a quedar resubido Así que no me interesa Sam Te va a matar la tormenta Estoy parado en el aire Parado en el aire y caigo en ¡Ah! Es que si hubieras visto lo que Es que me estaba parando en una escalera en el aire y justo salté y me lanzó para delante ¿Qué te parás en una escalera de mi life? No sé La verdad estoy medio retrasadita Efectivamente me he tenido a caer ¿Eh? Efectivamente me he tenido a caer Si quieren nos vamos a 17.05 de vuelta al canal por favor apoyen con su poderosísimo like y llegamos a 3 likes ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Casi! Me dejaste 34 de día Como ya les digo si este video de directos llega a 3 likes cuando acabe mañana aunque no creo que nadie lo vuelva a ver la verdad porque nadie ve mis directos resubidos bueno si nunca dejan like bueno el caso es que si veo que este video llega a 3 likes antes de mañana seguramente como él podrías venir otra vez y jugar si quieres haciendo misiones y hacemos como tú dices me parece bien mi querido calvo calvo no estoy calvo ¿eh gente? por favor estoy oemxiado hola no te quería dar el si te daba esos copetas te matabas si no moría me arriesgue y falle la hago como nunca y la fallo como siempre estamos de ese baile creo que tiene el copyright ¿eh? creo que no tiene copyright no sé no sé no no creo no tiene copyright no tiene copyright edítame 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 ay se tiró para abajo se tiró para abajo nada bueno te pudiste tirar para arriba ¿no? si se puede ¿no? tirarse para arriba te tiran para arriba al final vas a caer si te tiran para arriba la verdad así que no tiene sentido ¿eh? si lanzar para arriba tiran ok ya nos salimos a las dos ya o quieres seguir aquí hay que terminar estas en la silla quedándonos quedando ronditas o quieres que acabe directo y hacemos no calero apenas se puede llegar ya se para el hay cero voy a fuerza ¿qué quieres que te diga? yo digo que no tengo que hacer directos todavía puros videos yo digo y ya hasta que tenga más si lo voy a hacer gente oficialmente este es bueno probablemente la verdad este va a ser de mis últimos directos entre 80 30 30 no sé cómo no te dice bala nunca soy suicida de caída Samuel levítame y para abajo paliza digo que ok voy a acabar directo de Samuel bueno gente hasta aquí el directo de hoy nadie me está viendo así que no tienen sentido de esto así que solamente les quiero decir que muchísimas gracias por ver este directo nos vemos hasta la próxima en un video probablemente si quieres volver a seguir haciendo directos voy a poner una encuesta en instagram seguramente en una historia y si quieren que siga con los directos de no o solo subo videos y ya cuando tenga más opciones subo directos así que ustedes digan en esa encuesta que voy a poner probablemente mañana hoy pero bueno hoy es noche así que seguramente voy a mañana si quieren que siga subiendo directos a mi me da igual la verdad obviamente se me hace más fácil subir solo videos pero si quieren que suba también directo pues encantadísima así que ya les dije en la encuesta que les voy a dejar en instagram mañana no estoy moviendo esto estoy pasando no no todavía no voy a acabar ahora que me acuerdo esto bro no